Hola, buenos días. Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. ¿Te has puesto a pensar por qué nos da tanto miedo decir te amo? Piénsalo. ¿Cuántas veces te has muerto de ganas de decirlo, pero no encontraste la motivación o la fuerza suficiente para hacerlo? A la mayoría nos ha pasado. Y es que ser vulnerables es una de las cosas que más miedo nos da. Porque al abrir nuestro corazón, le estamos dando a los demás la oportunidad de lastimarlo. Pero no hay que perder por completo la confianza en que a veces las cosas también salen bien. Hay que dejar de vivir pensando en todos los peores escenarios posibles. E intentemos pensar en todo lo que puede salir bien. Yo sé que es muy tentador esperar lo malo como prevención. Es normal que nuestra mente y nuestro ego se vayan allá en su intención de protegernos. Pero te pregunto esto. ¿Qué crees que sería peor? ¿Que te animes a decir cómo te sientes y descubrir que no va a funcionar? ¿O nunca darte siquiera la oportunidad de expresarlo? Realmente pregúntate. ¿Qué es lo peor que puede pasar? O mejor aún. ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Si nunca preguntas. Nunca tendrás una respuesta. Si nos callamos y no damos ese paso. El resultado que queremos tampoco va a llegar. Así que de una forma u otra. Ya estamos experimentando ese rechazo. Porque el no. Ya lo tenemos. Si dejamos que este miedo nos guíe para siempre. Nos quedaremos atrapados en un sinfín de hubieras. Pensando en todo lo que pudo ser. Es más. Pregúntale a cualquier persona su más grande arrepentimiento. Verás que la respuesta en casi todos los casos. Va a ser que se quedaron con las ganas de hacer o decir algo. Desafortunadamente vivimos en una sociedad que nos empuja a contener las emociones. Desde siempre nos han educado a esconder la forma en que nos sentimos. Nos dicen que no lloremos en público. Que no mostremos cuando algo nos enoja. Que nunca seamos la primera persona en expresar nuestros sentimientos. Existe muchísima presión alrededor de decir te amo por primera vez. Incluso hay quienes hacen todo un ritual alrededor de este momento. Y hasta celebran esa fecha. Y no me malentiendas. Entiendo por qué es así. Entiendo el peso que hay detrás de esas palabras. Y claro que no hay que tomárselo a la ligera. Pero tampoco hay que manejarla como algo fuera de lo común. Porque amar es algo natural. Que se debe gritar y decir cada vez que se sienta. Si estás decidida o decidido. A decirle a esa persona que le amas. Pero no sabes ni cómo empezar. ¿Por qué no intentas mandarle este capítulo? El amor es algo hermoso. Date permiso de explorarlo y experimentarlo. Porque recuerda. Que es lo mejor que puede pasar. Que tengas un gran día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!